Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de ayer contemplábamos a Jesús, que cura a un hombre estando en la sinagoga, y era sábado. Jesús, consciente de que muchos lo observaban con intención de acusarle si curaba en sábado, preguntó ¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Ninguno, nadie dice nada, nadie contesta, porque no tienen respuesta. Jesús cura la enfermedad, y los fariseos y herodianos se reúnen para discutir acerca del modo de acabar con Jesús. Tienen un corazón complicado. No se alegran por el hombre que ha sido curado. Para acercarse a Jesús, hay que tener un corazón sencillo y humilde, para poder entender los misterios de Dios. El Evangelio de hoy es la continuación del relato de Marcos, y dice que después de aquella curación, Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar. El mar, que era el mar de Galilea, que en realidad es un lago de agua dulce, un lago grande, de más de 50 kilómetros de perímetro, pero bueno, es un lago, pero es un espacio abierto. Parece como si Jesús, al llevarse a los discípulos al mar, les quiere hablar de horizontes amplios, de espacios abiertos, de grandeza de corazón. Jesús nos invita a levantar los ojos, a dar cabida a todos, a todas las almas, en contraste con esas otras almas estrechas que se enredan, con lo que se puede y lo que no se puede hacer en sábado. Jesús no cabe en los corazones fríos, complicados, estrechos, llenos de rencor. Y continúa diciendo el Evangelio, y le siguió mucha gente de Galilea, y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón, que al oír las cosas que hacía, vino hacia él. Una multitud que provenía de muy diversos lugares, todos mezclados, y como suele ocurrir entre pueblos más o menos cercanos, no siempre se llevaban bien. ¿Recuerdas el diálogo junto al pozo de Jesús con la mujer samaritana? Jesús, cansado del camino, se sienta junto a un pozo. Viene una mujer y le dice Jesús, dame de beber. La mujer se asombra de que un judío se dirija, le dirija la palabra, y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pues imagínate toda aquella multitud, todos juntos, gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, muchos de Transjordania y de la zona en torno a Tiro y Sidón. Vamos, pues aquello podía ser como una bomba de relojería, podía terminar aquello a bofetada limpia. Pero no, no pasa nada, porque no están para recordar viejas rencillas, no están para resolver desacuerdos del pasado o del presente, o para reproches, están para estar cerca de Jesús. Tanto, que dice el Evangelio, que a causa de esta muchedumbre, dijo a sus discípulos que le preparasen una barquilla, para que no le oprimieran, pues curaba a tantos, que todos, cuantos tenían dolencias, se le echaban encima para tocarle. Han oído hablar de Jesús, de sus milagros, de cómo curan los cuerpos y las almas, han oído hablar que perdona los pecados, han oído también de su predicación, que predica con autoridad, porque Jesús es auténtico, habla de lo que en primer lugar hace. Y con sus palabras llena de esperanza y de luz los corazones. La multitud busca a Jesús, quiere estar cerca, quiere tocar a Jesús, quiere estar con Él. La vida cristiana, quizá lo hemos dicho muchas veces, no consiste en seguir una filosofía o unas normas morales, es un encuentro con una persona, con Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Es identificarnos contigo, Jesús, vivir tu vida, dejarnos curar por ti. Nos lo recuerda San José María, cuando en una homilía dice que para acercarnos a Dios, hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo. Pues esto es lo que hacen, quizá sin saberlo, aquellas multitudes que quieren acercarse a Jesús. Jesús es el camino. Y dice un poco más adelante, San José María, Seguir a Cristo, este es el secreto, acompañarle tan de cerca que vivamos con Él, como aquellos primeros doce, tan de cerca que con Él nos identifiquemos. Ya sabes, para acercarnos a Dios, el camino justo, Cristo. No hay otro. Tú, Jesús, eres el único camino para nuestra salvación. Y hoy, cada uno de nosotros, podemos acercarnos al Señor, podemos acercarnos a ti, por medio de los sacramentos. Y de modo singular y supremo, por la Eucaristía. Por los sacramentos nos llega la gracia, la fuerza, la virtud, que nos cura si lo recibimos con fe. Hablando de ese estar cerca de ti, Señor, recuerdo una anécdota sencilla, que cuando me la contaron, me impresionó. En China, en la iglesia clandestina, a veces tienen a Jesús en la Eucaristía, en las casas, los cristianos. Y en una ocasión, una mujer que tenía a Jesús en su casa, le surgió un imprevisto urgente y tenía que salir. Pero ella estaba sola en casa y no podía ni quería dejar solo a Jesús, pero no sabía qué hacer. Al final, avisó a una amiga suya, una vecina. Y le explicó, como pudo, porque aquella mujer no tenía fe o no conocía a Jesucristo. Le explicó, como pudo, mira, tú, lo único que tienes que estar es sentarte aquí. Porque en esta cajita está Dios. Efectivamente, esto no es fácil de explicar. Y aquella mujer se fue. Cuando volvió de su gestión, su vecina no quería irse. Y le preguntó, ¿pero por qué? Y le dijo, pues no sé por qué, pero este ha sido el rato más feliz de mi vida. Estar con Jesús, ya seas del siglo 0 o del siglo XXI, ya seas de Transjordania, Tiro, Sidón, de China, o de una población más pequeña, como Alcobendas, estar con Jesús nos da alegría y nos da paz. Recuerdo también, hace años, me contaba una estudiante que, alguna vez, en su universidad, había adoración eucarística. Y en una ocasión, al pasar por delante de la capilla, iba con una amiga que no tenía fe. Pero le invitó a entrar. Estuvieron diez minutos, en silencio, solas, delante de Jesús, escondido y expuesto en la custodia. Y al salir, le dijo a su amiga, Siempre que haya esto, avísame, quiero venir, me ha dado mucha paz. Quizá sería el silencio, quizá sería la capilla, o quizá sería la presencia de Jesús. El encuentro con Jesús llena el corazón y la vida entera. Quienes se dejan salvar por él, dice el Papa Francisco, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Tú y yo que conocemos a Jesús. Procuramos estar cerca de él. En estos tiempos de pandemias y otras tormentas, necesito paz y esperanza. Y si sé estar junto a ti, Jesús, tú me darás paz, esperanza y alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.